¡Cazurrines! Hoy te invitamos a la cena de los idiotas. Veremos un capítulo de León Cuna del Parlamentarismo. Y hemos doblado una secuencia de la Guerra de las Galaxias a la Leonesa. Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Empieza media hora de pura teleleonesa veraniega 100%. ¡Comenzamos! Nos encontramos en el Teatro Vicente. Victoria de Madrid, hoy para presenciar y llevaros a todos a ver la cena de los idiotas. Con un helenco maravilloso, formado por Santiago Gurrialde. Mi papel en la cena de los idiotas es del inspector de Hacienda, el señor Fonollosa. Es un señor muy serio, radical, del Barça y que no se le escapa una al tío. Veremos a la esperanza, alemos. Mi papel es Cristina Bermúdez, la mujer de Carlos Bermúdez, un editor de éxito, que lanza el hórdago de que se va y es la que genera que todos estos personajes alocados la busquen. Agustín Jiménez. El idiota, o sea, el señor Piñón. El señor Francisco Piñón, contable de trabajo en contabilidad de Hacienda, o sea que imagínate. Mi personaje es una chica que está un poco loca, es muy histérica, muy nerviosa y está empeñada en estar con este hombre que aún sabiendo que está casado, ella quiere estar ahí, ahí, ahí. Y entonces, bueno, ella ve las cosas como, las ve, las ve como a su modo y cuando no son como ella espera que sean, pues grita, se pone histérica, se pone loca y así. Ramón Langa. Bueno, mi papel es el de un señor supuestamente bien situado en la sociedad, que tienen un hobby, él y sus amigos, que es invitar cada semana a un idiota o a alguien que ellos creen que es idiota para reírse de él. Entonces, cada uno de los amigos invita a un idiota. Los llevan a una cena y entonces el que más idiota sea de todos es el que gana. O sea, si yo llevo al más idiota, he ganado yo. Bien, entonces, con qué casualidad que llega el idiota para que se vaya a la cena. Este no puede ir a la cena porque tiene un ataque de lumbago, el idiota se va quedando en casa, que no se va, que no se va y le lía la del 15. De manera que el idiota, el cazador se convierte en cazado. Yo interpreto a Justo Serrano, que es el mejor amigo de Carlos, el protagonista, uno de los dos protagonistas, que en realidad han tenido sus diferencias porque él se quedó con mi chica. Pero la amistad está por encima de esas cosas, que no lo ha hecho alguna vez. Tú hacías el papel de Manu, ¿no? Sí, yo hasta el 18 de enero, que empezamos con los ensayos de la otra obra, que es Taxi, como se llama Juste, Felizuque. Yo hacía el personaje que hace Manu Badenes, el amigo de uno de los protagonistas, de Carlos Bermúdez. ¿Ustedes por qué vienen a ver la cena de los siluetas? Pues yo porque tengo ganas de reírme, ya no tenemos ganas de pasar más penulias. Por mis hijas que tendrían ganas de ver la función y de traerlas al teatro. Porque me habían recomendado, estaba súper bien, y entonces me dijeron que era graciosa, y bueno, me la regalaron por mi cumpleaños y dije, bueno. Pues porque me han ido mejor y me dijiste a reírme, ¿no? Sí, 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 algo divertido. La verdad es que me la habían recomendado y teníamos ganas de verla. Teléfonos móviles en silencio, modo avión o en vibrador, a su gusto. Tampoco tanto gusto como que lleguen al orgasmo, y menos durante la representación. Empieza la cena de los idiotas aquí en el Teatro Victoria. Pasadlo bien. Hola, mi amor. Hola, gordita. ¿Qué tal te ha hecho tu partida de gorda? Sí, ha sido mi mejor día. Bueno, un día malo lo tiene cualquiera. Pero si es que he tenido que dejar de jugar. ¿Qué es eso? Es que se, estaba en el hoyo 5, era un partido de lo más sencillo, ¿verdad? De repente voy a hacer un subinco. ¡Oh, oh, oh! Es un idiota. No hay nada malo en reírse un ratito de un gilipollas. Si no se va a reírse, es una broma inocente. Me llamo Francisco Pillon y no estoy en casa. Si quiero un mensaje dejar, espere en la fecha. ¿Es la casa del señor Bermúdez? Sí, pase. Salud enseguida. Soy Francisco, señor. Y tenga usted cuidado con eso, que es una pieza muy mariosa. Uy, si se cae vaya paro. Sí. Disculpe usted que le reciba así, hombre. Es que he tenido un repentino ataque de rumpado. El caso es que lo siento, pero tenemos que aplazar nuestra cena. Hombre, soy yo el que lo siente por usted. Además, un ataque de rumpado no tiene gracia. Bueno, ya que estoy con Javier Los Ángeles, no se está metiendo por el Reina Victoria, por ahí, por las tripas. Hacemos un autis por el foro. ¿O dónde nos llevas ahora, Javi? Hoy vamos a entre bastidores. Vamos a fraguar un poco entre cajas para que veáis también ese punto de vista. ¿De dentro? No, no, sí. Francisco Pillon. ¿Este quiere? Ah, el productor ofrecido. Sí, sí, pero ya se iba, ¿verdad, Piñor? Muchas gracias por todo. Buenas noches. Damele Francisco, como siempre. ¿Qué haces ahora? Nada, sigo escribiendo, ya sabes. Es lo único que sé hacer. ¿Y qué escribes? Estoy con una biografía. La vida sexual de Julio Iglesias. Ahí va. ¿Esperamos al descanso? ¿Cuándo se descanse? Ah, que no queda mucho. Pero podríamos ver el partido, los tres, ahí, ¿no? Ahí no tiene tele. ¡Funciona! No me digas que estés aquí, vas a llevar a tu cena. Sí, Francis Beber es un actor muy bueno, que tiene una... debe tener un don especial para encajar con el público, porque además es muy inteligente todo lo que hacen. Absolutamente. O sea, es una fórmula perfecta, ha tenido varios elencos, ha tenido varias versiones dentro de... es que yo sí he estado desde el principio en estos cinco años y pico. La fórmula es imperecedera, porque le llega muy adentro del corazón. En el fondo te permite reírte a priori del idiota, que es algo que todos tenemos tentación de hacer, y luego te das cuenta de que el idiota es el listo y los idiotas somos los demás. Mezcla un poquito lo que es la risa con el mensaje interno que quiere dar con sus obras. Entonces, al haber moral final, a la gente le gusta porque se ha reído, pero también te queda esa cosa de... nos estamos riendo, pero vamos a reflexionar bien de lo que estamos... de lo que nos estamos riendo, ¿no? Y entonces está muy bien, o sea, hay una moralina detrás. Funciona porque yo creo que es que a la gente les fascina saber que... todos les gustaría reírse de un idiota, pero nadie se atreve, hasta el momento que ocurre a la inversa en la obra. Entonces sí, fascina, fascina el juego. Sí, eso está muy bien. Es muy divertida y... y lo que parece ser una cosa, luego no lo es. O sea, que... lo bueno de esta comedia es eso. Que parece que se va a la raíz de alguien, pero quien se está riendo es la víctima al final. De hecho, la carpintería de esta función es una carcajada detrás de otra porque es un gag detrás de otro, pero es un gag no con la pretensión de hacer reír, sino que son cosas que ocurren y las cosas que ocurren son graciosas, porque son totalmente inesperadas. Es tan perfecta la función que hagas lo que hagas. Está ahí, es esqueleto perfecto. Perdona que me haya retrasado, cariño, pero no encontré a nadie a quien bajara a los perros. Ya. Los tengo en el coche. Ah, bueno. Mira, si me han llenado de pelo. ¡Ay! No, me lo he dado, tapate, tapate, que me saco del río. ¿Eh? ¡Ay! ¡Gal, gal, gal, gal! ¿Y ese quién es? Ese es... es John Lee, mi profesor de Tai Chi. ¡Piñón! ¡No hay! ¡Ya solo los ganan por uno! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Sí! ¡Eh! ¡A la Madrid! ¡Es que os! ¡No hay! ¡Por favor, deveras tu casa! ¡No! ¡No hay flujuelas! ¡Venga los de escuchame! ¡Para ella queda! ¡Una vuelta! ¡Mamorazo! ¡Ara toma viento ya! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Pum! Dilo, dilo, cuéntaselo. Estamos en la parte debajo del escenario del Teatro Reina Victoria de Madrid. Los... la parte más tínebre, ¿no? Si estas paredesablarán. Esta pared es buena. Vamos a ver, vamos a ver. Recuerdo que hace unos cinco años hice una inspección a un tal Jorge Bemode. Ojo del hombro mecálico. Baja la marcha. Luchamos dos botones y la ponemos riante. Aquí mejor no tocar. ¡Aquí está! ¡Para de esperar! ¿Sabían que estaba cerca de este tiro? ¿Qué número? ¡68! ¡Uy! ¡Número más y traje a la medida! No la has pillado. Sí, amiguito, aquí está, en la camita, bien calentita. ¡Sí, calentita, tinta, tinta! ¿Qué hace qué? ¿Este tía? ¿Qué dice? ¡Este tía, este tía, este tía! ¡Ah, ah, ah! ¡Este tía! Pues la recomiendo porque en general todo el mundo asegura que en el tiempo que está viendo la función se olvida de sus problemas. Es una función que tiene de todo, tiene momento corazoncito, tiene risas. Van a salir con una sonrisa en la boca, que hoy en día, ¿qué es lo que queremos todos? Pues ir con una sonrisa en la boca. Si te quieres reír, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes una cita en el Reino de Victoria con la cena de los idiotas. Yo creo que estamos en un momento maravilloso para desahogarse con la risa. Yo creo que la risa genera paz en el mundo. Si no fuera por la risa estaríamos ahora mismo en una situación muy complicada, muy parecida a la Revolución Francesa. Así que gracias a la risa canalizamos la violencia hacia otras formas de expresión. Yo creo que es una función que además la gente repite. Entonces cuando la gente viene a verla tres y cuatro veces como sucede, será por algo. Pues porque ¿qué vas a hacer en casa, no? Te vienes aquí, estás un rato con los amigos, estás riéndote, te lo pasas bien, te ríes y a nosotros nos viene muy bien. Porque hay un acto teatral maravilloso, o sea, hay una comedia que ya viene a ser un clásico, o sea, entonces, sí. Hay actores de una alta calidad, Ramón Langa, bueno, todos mis compañeros, ¿qué voy a decir? Sí, es que todo el mundo creo que la ha visto, la conoce, la historia, pero quiere verla. Mira, yo siempre que me preguntan esto, que me lo preguntan siempre con un montaje de teatro, digo dos cosas. La primera, porque hay que ir al teatro. Hay que ir al teatro por la misma razón por la que vas al mercado a hacer la compra, para alimentarte. Fundamental, y eso lo digo muy en serio, o sea, la gente tiene que alimentar su cultura y tiene que alimentar su espiritualidad. Y luego esta función concretamente, primero porque es un autor muy bueno, muy reconocido, que todo lo que tiene, que todo lo que estrena es éxito, y porque la gente se parte de risa en el patio de butacas, o sea, que si quieres venir a pasarte un rato de risa, este es el sitio adecuado. Y aún así recomiendo que vayan a todos los teatros de todos los sitios, que es lo que hay que hacer, y comparar unas con otras. No, no, comparar unas con otras no, hay que verlo todo, aunque en lo que no te guste, pero hasta que no lo has visto no sabes si te ha gustado. Os la recomiendo de corazón. Venga, es un buitre y una hiena. ¡Hiena, coño, hiena! ¿Te quiero? Bueno, esto se pone caliente ya, yo me voy. ¡Guau! ¡Como lo hemos pasado! ¿Que tal lo habéis pasado? ¡Muy bien! ¡Fino bien! ¡Fino bien! ¡Han tardado mucho! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¿Perece la pena? ¿Se la recomienda a la gente? Se la recomiendo mucho. José, el regidor de esta obra y de muchas otras, ¿qué se hace cuando solamente hay media hora entre una función y otra y además son distintas obras? Tenemos que cambiar todo lo que es la utilería y cambiar varios decorados. Y a toda leche, no hay tiempo a leche. Porque no hay tiempo. Pues venga. El público y sale y ya está entrando el otro público. ¿Se han reído mucho? ¿Les ha gustado? Sí. ¿La recomiendan a otros espectadores? Sí, muy entretenidísimo. Y divertida. Un saludo muy grande para León y para todos los que veis Cazurrines, pero que sigáis viéndolo, ¿vale? Venlo y escuchadlo. Hay gente que no ve, pero no se puede hacer otras cosas. Escucha. Un saludo a los que veis Cazurrines y un saludo para todo León. Hola, soy Manu Baderes y os mando un saludo muy fuerte a todos los leoneses y a todos los que veis Cazurrines TV. Echo de menos la morcilla cuando me invitáis. Te has invitado. Necesito ir ya. Sacadme de aquí. Bueno, que leoneses he estado un mogollón de veces en León. Sois una tierra fantástica, somos vecinos y bueno, espero que disfrutéis de este programa de Cazurrines y encantada de haber estado aquí con vosotros. Un saludo para todos los leoneses que viven junto a la Torre Eiffel. Un saludo para todos los que ven Cazurrines TV. V-sito. Oye, la jungla que estrenen será mejor que la última, ¿no? La última no... La última, el argumento era una tontería, pero estaba rodada como Dios. O sea, es un espectáculo de rodaje. Es un espectáculo visual incomparable e inmejorable. Mancho, se carga en Moscú, se carga en Chernobyl. Bueno, lo que queda de Chernobyl, pero bueno. Pues nada, soy Ramos Langa y os mando un saludo a todos los leoneses y a todas las leonesas, por supuesto. Y a todos los que veis Cazurrines TV. Muchas gracias, gracias. ¿Sabías que...? Seguimos avanzando en el visionado de este documento audiovisual que nos narra la situación de León en aquellos gloriosos siglos en los que tuvieron lugar magníficos acontecimientos, incluidas las primeras cortes de la historia en el año 1188. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las cortes en León junto al arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad, decreto y aseguro que conservaré para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. Esto es un objeto vikingo escandinavo de la segunda mitad del siglo X, hecho de hasta de reino. En la lucha contra los enemigos cercanos y lejanos, el reino de León también rechazó los asaltos de las bandas piratas vikingas, gentes dominadas por la codicia más desaforada y una insaciable sed de sangre. Ramiro III, otro rey niño, los derrotó tras un año de devastadoras correrías por Galicia. El conde Guillermo Sánchez, a golpe de espada, los arrojó al mar, matando antes a su caudillo un deredo e incendiando un gran número de sus embarcaciones. Sin embargo, nunca sufrió tanto el reino como ante las reiteradas ofensivas de Almanzor. El caudillo árabe atacó con saña a León, defendida heroicamente por el conde Guillén, que murió en la lucha. Obsesionado con derrumbar las defensas de Legio, sus hombres no pudieron con el espesor de sus muros, aunque una terrible herida quedó en ellos, desguarneciendo temporalmente la ciudad. Almanzor llegó hasta Compostela y se llevó a Córdoba las campanas de su catedral a hombros de prisioneros leoneses. El reino de León se debilitó y se contrajo, pero no se rindió. La ciudad rehabilitó y reforzó sus murallas, que dejaron de ser romanas para empezar a ser leonesas. Continuaremos la semana que viene con otro capítulo de León, cuna del parlamentarismo, fundamental para la comprensión de nuestra historia. Re-re-re-re-zumba, let's go. Yo, cazurrines desde el blog, hace calor, hace en el roce. En tu puta tele todos los cierres a las once. No he hecho siete representando, pasando de modorros. Sale el sol, meki haku, los karchamorro. Divisous, venestornos, aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Diago Inés. León toda viesta por zase a conocer. Hombre, siete de la talla, no importa la batalla. Cazurrón, tipo adoro, no nos duele la mezcla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Los karchamorro se encuentra en la producción. Re-re-tumba con el ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escucharnos, cuatro estima mena. Y es que les ca me recocina.